Un circo extraordinario llega a un pequeño pueblo, pero este no es un circo común y corriente. Este circo tiene un toque mágico y misterioso, ya que todas sus actuaciones se basan en sombras. Los artistas y malabaristas utilizan luces y sombras para crear asombrosas figuras y escenas en el escenario, dejando al público maravillado y sorprendido. En el centro del espectáculo está la joven Lila, una talentosa sombrerista que ha perfeccionado el arte de crear ilusiones con sus manos y objetos cotidianos. Desde que era una niña pequeña, Lila siempre había sentido una fascinación por las sombras. Pasaba horas jugando con la luz del sol, creando formas y figuras en la pared de su habitación. Pero nunca imaginó que esta pasión la llevaría a ser la estrella de un circo tan especial. A medida que avanza el espectáculo, Lila se da cuenta de que las sombras tienen el poder de contar historias y desencadenar emociones profundas en el público. En una de sus actuaciones, crea la imagen de un valiente caballero enfrentando a un temible dragón. Los espectadores contienen la respiración mientras siguen la historia, emocionándose con cada giro y sorprendiéndose por las maravillas que Lila logra con sus manos. Con cada actuación, Lila aprende que la creatividad y la imaginación no tienen límites y que la magia está en todas partes, incluso en las cosas más simples. En una noche estrellada, crea la silueta de una niña observando el cielo, y poco a poco, las estrellas comienzan a bailar a su alrededor, formando constelaciones nunca antes vistas. El público se queda maravillado y aplaude con entusiasmo, sintiendo la magia en el aire. A medida que el circo recorre diferentes ciudades y pueblos, Lila y sus compañeros aprenden lecciones valiosas sobre la importancia de seguir sus sueños y nunca perder la capacidad de asombrarse. Descubren que la magia no sólo radica en el escenario, sino también en la amistad, el trabajo en equipo y la pasión por lo que hacen. Los artistas y malabaristas del circo son una familia unida, siempre apoyándose y alentándose mutuamente. Al final de su gira, el circo de las sombras ha dejado una huella en el corazón de todos los que lo presenciaron. Los niños y adultos por igual se sienten inspirados y llenos de esperanza, recordándoles que la magia está dentro de cada uno de nosotros y que, con un poco de imaginación y creatividad, podemos crear un mundo lleno de maravillas y asombros. Lila se da cuenta de que su talento no sólo es para entretener, sino también para transmitir un mensaje poderoso. La magia está en todos nosotros y podemos utilizarla para hacer del mundo un lugar más hermoso y especial. Con la certeza de que siempre llevará consigo el espíritu del circo de las sombras, Lila se despide de sus compañeros y continúa su viaje, con la promesa de llevar la magia a donde quiera que vaya y seguir compartiendo su don con el mundo.